¿Hacia dónde va esto, senadora? Desde su perspectiva, pareciera que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se han decantado algunos ministros, algunas ministras, por convertirse en la oposición, el contrapeso a ustedes, en el poder legislativo, al presidente, en el poder ejecutivo, pero también podrían catalogarse algunas decisiones ayer como traiciones, así lo percibo yo, pero ¿para dónde ve que vaya esto, senadora? Yo veo que tiene que ir para darle todo el poder al pueblo, que el pueblo de México se entere de qué está sucediendo en el tema de la Corte. Como ya lo he comentado más veces, Vicente, aquí en Sin Censura, el poder judicial está corrompido desde que el PRI se lo regaló al PAN, porque ¿te acuerdas cuando empezaron a hacer su gobierno de coalición con Cedillo y no les funcionó? Entonces, los panistas pidieron, no, danos el poder judicial y empezaron a meter sus magistrados, sus ministros y demás. Entonces, está mega empanizado. Y como todo lo del PAN, pues está corrupto, todo está podrido. Está así como el cártel inmobiliario y todo se está cayendo ya en el poder judicial. De tal forma que el poder ejecutivo y el legislativo, que sí tienen un respaldo popular, que sí tienen una representatividad, son menoscabados por esta pandilla de rufianes, ¿no? Que además sepa Dios quién sean la mayoría de ellos, ¿verdad? Nadie los conocemos ni sabemos quiénes son y ellos, pues sí, están ahí en la comodidad del anonimato en la Corte y pues a gustito, sin haber tenido votos populares ni nada, y pues haciendo lo que ellos les, pues ahí es donde el poder económico puede actuar porque ya no lo puede hacer en el poder legislativo y tampoco en el ejecutivo, menos, ¿verdad? Entonces, pues por eso están así. Lo que sigue ahora, Vicente, es que siga operando la revolución de las conciencias, que este es un logro de la cuarta transformación y que la gente sea la que determine finalmente el plan C. Eso es lo que sigue, sin duda.